Dr. Photonics, Dr. Photonics, a mí me gusta mucho Harry Potter, especialmente la parte con la capa de invisibilidad. Pero eso es solo magia, ¿no? No hay ninguna manera de ser invisible en la vida real. Pues, para hablar de invisibilidad tenemos que hablar del índice de refracción, que no es más que un parámetro que depende de cada medio por el cual se va a propagar la luz. En el caso del vacío pues tiene un valor igual a 1, en el caso del agua tiene un valor de más o menos 1,33 y así sucesivamente. Y cada medio tiene un parámetro diferente del índice de refracción. Y este número lo que nos indica es cuántas veces más despacio va a ir la luz en ese medio respecto a la velocidad de la luz en el vacío. Pero no solo eso, también nos va a indicar la luz cuando entra un medio diferente, cambia su trayectoria, se desvía la trayectoria y se desvía más o menos dependiendo de ese índice de refracción. El número de refracción lo indicamos con la letra N. Y cuando la luz cambia de un medio aire, por ejemplo, a otro medio agua, por ejemplo, pues sigue la ley de Snell que nos dice que N1 por el seno del ángulo alfa 1 es igual a N2 por el seno del ángulo alfa 2, donde N1 y N2 son los índices de refracción en el aire y en el agua y alfa 1 y alfa 2 es el ángulo que forma el rayo incidente respecto a la vertical con respecto al ángulo, una vez en el agua, con respecto a la vertical. Si iluminamos un objeto con luz, la luz va a rebotar en la superficie de este objeto y va a salir en diferentes direcciones y por lo tanto, puesto que la luz no va a poder atravesar el objeto, al otro lado lo que veremos es una sombra. ¿Hay alguna manera de evitar esto? Es decir, de ser capaces de ver lo que hay al otro lado del objeto. Hombre, si fuésemos capaces de ver lo que hay al otro lado del objeto, no veríamos el objeto y este objeto sería invisible. Pero la luz no puede atravesar los objetos opacos, como un cuerpo humano, por ejemplo. Entonces, ¿cómo podemos hacer para que un objeto opaco sea invisible? Bueno, pues si somos capaces de diseñar un material que la luz resbale por la superficie y siga en línea recta, nosotros mirando veremos que la luz viene de arriba esquivando el objeto en cuestión. Por lo tanto, este objeto será invisible. En la naturaleza no existen materiales que se comporten de esta manera. Necesitarían tener un índice de refracción negativos. Pero se pueden ingeniar y diseñar unos materiales que se llaman metamateriales que sí cumplen con estas propiedades. Hace ya unos años, en la Duke University, David Smith creó por primera vez en el laboratorio un objeto que podía utilizarse como capa de invisibilidad. El problema es que para diseñar este objeto necesitas crear unas estructuras de longitud de onda similares a la longitud de onda de la luz. Ellos crearon una capa de invisibilidad para una determinada longitud de onda. La cuestión ahora es si queremos que un objeto, una capa de invisibilidad sea práctica realmente en todas las longitudes de onda del espectro visible. Todavía no estamos allí, pero la ciencia está trabajando en ello. ¡Hey! Si te gusta el vídeo, ¡suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!